Pero solo quiero preguntarle algo. ¿Me puedo ilusionar? Es una locura, pero cada vez que lo veo siento como que se me para el corazón. No, estoy enamorada de otro, eso. Ah, empezamos por ahí. Estoy loco por Lucía, no dejo de pensar en ella. Igual no podemos estar juntos. Yo no soy muy distinto a ustedes. Yo tampoco. Puedo elegir. Pero no, ya pusimos fecha. Es definitivo. Y nosotros. No puedo. Entiendanme. También me quedas feliz. Usted también es importante, Lucía. Su futuro. Su felicidad. Estoy sacrificando mi vida, mi futuro, mi felicidad por ustedes. Tiene la fuerza entre mí y ella sabe que tiene. Ya siento que quiero estar con Bruno, papá. Ella se lo dice aquel día en el Pimic. Si usted me dice que sí, nos casamos. Me voy, pero no muy lejos. ¿Cómo? Me voy, pero no muy lejos. O me voy, pero no muy lejos. Gracias.